Ojo, Murtide Bueno, pues llena bastante Alberto va por la presión de cabeza Sí, lo hemos dicho que Alberto está jugando Este emparejamiento muy agresivo y a mí me parece Algo que es bastante acertado De hecho, mira, fíjate Este pairing siempre suele estar muy justo Ahora lo comentamos, de hecho tenemos un Versus que está por salir, la semana que viene Saldrá justo de este emparejamiento Y es un emparejamiento que es bastante engañoso Porque Le pasa un poquito Igual que hablamos con Jaume Que no puedes tirarte mucho tiempo remoloneando Porque UR Murtide tampoco tiene Las suficientes respuestas en cantidad Para permitirse que, bueno Vamos a ir a jugar 50 turnos Por ejemplo, Hammer grindea razonablemente bien Con cosas como la saga, por ejemplo Cosa que en el game 2 y 3, los magos de la luna Y demás Lo molestan La carta, justo como estaba diciendo La saga es muy dura Para los fans de Es que nos han dicho antes Poned una Blue-White Y si mira, ves Blue-White, Hammer Sí Mira, Alberto on the play Pues muy importante para él Eso, el Xper O sea, el Xper me parece De marcar las partidas en los primeros turnos Y no deja que Que Murtide empiece a hacer esa ventaja De tempo is Que quiere hacer siempre, ¿no? Sí Y aquí vemos que Javi, pues como Como buen jugador De Hammer Ha salido con él Porque, ¿por qué no ibas a salir de Xperia en Tiener? Además Lo has secuenciado bien Primero el Xperia en Tiener Y luego el Ornidócter Porque al revés Igual te comes el remueble del Ornidócter Y eso es relevante Dependiendo de la mano Dependiendo de la mano Que igual lo que tienes que hacer Es baitearlo Para Bueno, pues Alberto, ahora que pierde ¿Te empiezas? No Creo que simplemente está Esto está siendo girado Al final de turno Porque si no habría O va a pagar Va a decir Oye Roba carta con el Xper Sentinel A veces pasa, ¿eh? A veces La mejor solución con el Xper Sentinel es Vale, me has hecho un 2x1 Sí Firmamos Firmo Firmo porque luego a la larga Traeré cosas Es evidente que Magic Tiene mucha ventaja Quien sale Y lo lleváis comentando Todo el fin de Ideas para igualar esto On play, on draw Vamos a hablarlas Pero después Claro, primero la partida Entre partidas Amadeo te quedas Y hablamos de ideas para esto Caballero de la Orden de la Orquídea Ahora Luego lo hablamos Luego lo hablamos Vale, bueno Pues en este caso Ahora sale Alberto sigue sin afectar la mesa Bueno, quitando el remueble Sí Esta situación siempre me hace plantearme ¿Podrías haber hecho el remueble En tu turno de Xper Sentinel? Pero esto es lo que Si yo soy Javi Pienso Esto es que tengo contra Sí Entonces igual habría sido Mejor jugar otra carta O bueno Otra carta O este es el segundo cebo Claro, claro Ahí empiezan los niveles ¿No? El leveleo Pues nada Aquí Aquí estamos Sí, sí Por debajo de las 300 Ahí al límite Joder, ha habido un momento Tendremos 300 likes en el vídeo Espero Mínimo Mínimo No me hagas a fallar esto Vamos, team Ha decidido Eh Ha jugado una madre De runas después Sí Eh Bueno Eh No, perdón Una madre no Una giver Eso, giver Una giver Qué diferencia ¿Tú crees No crees que habría sido mejor la giver aquí? Primero Jugar primero a giver Claro Yo también lo creo A ver Sí, a ver Miento Sí y no O sea, a ver Es que la giver puede ser increíble Claro Si enderezas Es increíble Como acaba de hacer Claro Y ya había gastado en un holly Y como te ha pegado el counter Si te pega el counter Es que no tiene el Y aquí viene la saga Que en estas partidas En las que Alberto no tiene presión La saga Como bien ha dicho Oscar Oh Pues esta es posiblemente La mejor carta del cruce El chip El chip Porque ya se acabó Este bicho es súper difícil de matar Pero si encima Escapó Oh, bueno Alberto tenía el segundo counter spell Pero es que tiene spell pill Tiene el spell pill Javier Moreno Que se resuelve El chip Ahora pueden ir a la del top Siempre que quiera Y cuando esté equipado Que equipa por Tres Tres Pero yo creo que Ahora la vuelta A poner toques gigantes Con la saga Tampoco estaría mal Digo, bueno Igual aquí si este Fuese un Murtite Podríamos ver algo así Interesante Intentar rasear por el aire Sí, pero Es el problema del Murtite Que te lo bloqueo Le doy protección contra azul Vaya Te cago una carta en mano Ya, bueno A ver No haces eso para que no te lo maten Que te pegan O sea que es llegado al punto De que Cuando se ha letado Pero no creo que lleguemos a ver eso Porque además es que ahora Tiene mucha ventaja Tanto con el chip Como con la saga Como con lo que posiblemente Le venga después del top Así que Madre mía Está muy volante Javi Y sí Al final eso Ya lo comentaba Oscar Que es nuestro experto en UR Que Es que la saga es un dolor Un dolor brutal Sí Dentro de que De que también es un dolor El expert Pero claro El expert ya ha sido gestionado Los doces presentí El de Javi Y ahora Javi tiene que decidir Que plan quiere Generar El de poner tokens Por un tubo Ya Este es muy difícil Porque no sabría decirte Cuál de los dos es exactamente Mejor que el otro Por ejemplo ahora Que ves tu carta del top Puede ser Lo bueno es que tienes esa información Entonces Vaya La carta del top no me gusta Pues no Activo la saga mejor La carta del top me gusta Pues entonces no Voy a por A por activar y jugarla Y creo que ahí Viene un poco el juego de la información Pero es que tiene una segunda saga En la mano Entonces Javi puede estar activando sagas Todo lo que queda de la partida Y esos Esos Bichos por el aire No van a ser suficientes Wow Y valiente ahí eh Pero no tienen contadores ¿No? Yo creo que no Me ha parecido Que pegaran de uno solo Primer Togores Que vemos en la mesa Que es un Togores Ah vale Es que No lo veía bien Con la información decide Y veremos Si Yo creo que pondrá otro Efectivamente Muchos Togores Y claro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Son cinco Cincos Pues Es que estos matan rápido Y con una giver Claro Es que muchas veces No necesitas En sí Tener El plan del martillo A veces puede pasar Que hagas cosas como esta Bajas eso Equipas tal Y ahora Le va a poner Una Una lanza A uno Con una saga Para tener luego Más tokens Y vamos Yo no sé cómo sale Alberto Sánchez De esta Vamos yo Dice Rodrigo En el chat Nos preguntabais antes Que cómo había acabado Rodrigo Pues bueno Está en el chat Está en el chat Así que El pobre no Le debe haber ido muy bien Y nada UR Es un deck Que a veces Laquea un poco Las herramientas Para volver desde detrás Es un deck Que busca O sea Puede recuperar ciertas partidas Pero hasta Hasta un punto Lo puede hacer Si la ventaja Es pequeña Si la ventaja Es muy grande Es muy difícil volver No es un deck Que de la nada Te gane Claro No tiene ni un combo Para cerrar la partida De la nada Ni sweepers Ni nada Y bueno Alberto ha jugado Otros redes Dejando levantados Dos manances Pero es que Javi no tiene que hacer nada Atacar con los toques Poner más tokens Y ya está Y todo el día No hacer nada Es algo bueno Es algo que me gusta Mientras juego a Magic A mí me encanta Una partida En la que si no pasa nada Voy a ganar yo Pero es que Dima Javi está en la situación En la de que Si pasan cosas Probablemente también gane Sí O sea Está en un modo win-win Sí Lo tiene controlado Es un ganador Menudo campeón Vale bueno pues Si entra a Hammer Pues tenemos un poquito Más de variedad en el top Que al menos UR ya hay Sí Hay como varias Esto no es porque Javi me caiga muy bien Por la variedad Un dress down Sería un inicio De volver a la partida Sí De hecho Una de las cosas Que tendría que empezar A hacer Javier Es presionar Apretar Sí Ahí está pegando Porque si no Bueno de hecho esto El jugador de Hammer Tiene que tenerlo Un poco en mente Tienes que Ser capaz de presionar Lo suficiente Para que No le des tiempo A pillar el ¿Por qué atacado Solo con un token? Patatas Interesante Me gustaría saber Si hay alguna razón Para ello Porque bloquear Contra los flyers No van a bloquear mucho Ganó Tony Contra Héctor Joder Por el 100-300 Yo creo que el top 8 Lo hacemos Acercándonos A las 400 personas Sí Lo voy a decir ya Sí Hemos llegado a 350 Sí De hecho Incluso un poquito más Alguien no se da protección a sí misma Recordemos siempre eso No es una madre Joder Es que la madre Madre mía La madre Pues nada Si queréis que lleguemos A los 400 Pues ya sabéis Está Togores Comentando desde dos cuentas ¿Cómo? Porque poníamos Vamos yo Con Rodrigo Pero a lo mejor La otra persona Haciéndose pasar por un tal Era un tal Rodrigo Sí Y ya está Y ahora está alguien que se llama Togores ¿Quién de los dos es el mago de Togores? Que a mí me lo expliquen Bueno pues Tenemos final de la primera partida ¿Qué esperas ahora a ver Después del lado banquillo? Hombre Creo que aquí mejora UR Sí Mejora UR Claramente A base de Lo diré Dressdowns extras Que pueda tener Y lunas y magos Para No solo finiquitarse a las sagas Sino quitarle todas las cartas azules Básicamente Sí Y sobre todo Muchas veces el blanco Porque no es tampoco un mazo Que lleve muchas tierras básicas Sí No juega tantas tierras básicas Sí Y también bueno Alguna chispa más que pueda llevar Algún Fury He visto listas Cuando Hurkills Recall El ojo así Pa Se le cae la mesa Y por el lado de Javier Moreno ¿Qué vamos a ver? Pues seguramente Counters Este Este emparejamiento Pues sí Se basa mucho en la pila En poder pegar counters Sin poder defender Las tus criaturas Con el Blacksmith Claro El Blacksmith Que al principio No se jugaba en la Hammer Y en casi ningún sitio Y yo ahora que lo veo La carta es buenísima Sí La carta es muy buena Porque protege Todos los ángulos Protege el cachorro Cuando te lo rompes Protege el bicho Cuando te lo quieren matar Sí Además que Que de tanto Hesproof Como indestructible O sea que lo puedes usar Incluso como truco de combate Sí Es alucinante De hecho Cada vez que estoy jugando Contra el Hammer Que mi plan suele ser Estoy jugando un deck Que lo quiere matar todo El maldito Blacksmith Siempre estaría Y en mis pensamientos Yo creo que Está en mi cabeza Sí Hammer La versión con azul No te mejora tanto Este painting El azul Creo que es mejor para otros Venga cuéntame ¿Por qué no? Porque El juego de Interactual En la pila y tal No es tan increíble Tú quieres jugar ese juego Más de las sagas De jugar Tus amenazas En unos órdenes raros Para que no puedas responder bien Que el Sperpins Ha sido muy bueno En esta partida Sí Nadie lo va a debatir Pero Tengo la sensación De que el azul Lo que aporta Son counters y tal No es increíble Frente que a barajas Como for color Sí Es mucho más duro Porque sus cartas Gitan mucho más Mientras que las de UR UR está encantado De tradear contigo Cartas uno por uno Sí Porque las de Son casi tan eficientes Son dos decks Súper eficientes Entonces Bueno Pues tradear Un coste uno por un coste uno Un coste dos por un coste dos No te deja por encima Ya Mientras que Cuando tradeas Tu Sperpins por un Un coste tres Un coste cuatro Ahí es cuando es de verdad bueno Te da bueno Entonces creo que va por ahí Obviamente Si tú le tiras una dispute A un Murtide Pues está muy bien Bueno pues ¿Qué soluciones hay Para el jugador? Dice Christian Menendez Celeste Piroclass sería durísimo Sí ¿Qué soluciones hay Para equilibrar La ventaja De salir frente a robar? Hombre Pues Es complicado Porque El juego claramente Está desnivelado En ese aspecto Pero no es verdad Porque hemos visto Un montón de formatos Antiguos Sobre todo sellados En los que Deja salir La norma siempre Entonces No es que el juego Per se por diseño Favorezca al que sale Porque quien no sale Tiene un recurso extra Sí Y en los formatos Que van de recursos Eso es la ventaja ¿No? Entonces Creo que Simplemente es La eficiencia Del poder de las cartas Lo que está rompiendo Esa igualdad Se han intentado cosas En la arena Por ejemplo Como tierras Que entran enderezadas O dan más colores Lo que sea Si vas donde drog No sé No sé qué soluciones Se me ocurren La verdad es que No soy un gran diseñador De juegos Y no se me ocurren Bueno yo a lo que iba Es que quizás No es una cosa De reglas Que tengas que medir Sino que es una cosa De diseño Por eso Cartas como El white orchid El Sí Cartas rollo Si la juegas Y tu oponente Tiene menos cartas En mano Claro Haces efecto bueno O sea Tenemos algunas cartas Que hacen algo parecido El white orchid El rover of the ridge Sí Pero al final Donde se usan No se usan para eso Sino que usan como En decks De Pues muy agresivos En los que te vacías la mesa En los que juegas pocas tierras No sé Como que se siente Se siente que tú lo inventas Para una cosa Y luego a veces El juego lo lleva por otro lado Bueno pues mira Fíjate que interesante esta línea En la que Ha vuelto a pagar La tasa Ha vuelto a pagar La tasa del expert sentinel Teniendo ahí un Un super pájaro Y le ha dicho Mira a mí me da igual Tú ten todas las cartitas que quieras ¿Cuántas cartitas quieres? Te las doy El pájaro cuanto antes Es muy importante Porque Javi Quiere jugar varios spells por turno Sí Y el pájaro le va a decir Oye no ¿Qué le pasa? Que poner una saga Es como jugar un spell Que no pasa por la pila Y no tiene que dar el pájaro Sí Entonces en ese aspecto La saga de nuevo Como bien nos decía Una de las cartas más importantes El Sigarda Shade Tiene un efecto muy bueno Porque con mucho mana Lo que quiere decir es No una sola chispa No te vale para matar mi criatura Porque si tengo un hammer Lo protejo Lo protejo Fácilmente sí Incluso Bueno cualquier equipo No solo el hammer Pero el hammer obviamente Es el más eficiente También hay que tener cuidado aquí En el lado de De Javier Porque En respuesta a ese martillo También le ponen jugar un Archmage Charm Que darse su encantamiento No no La que mola es quedarte el bicho Al que le va el martillo Hombre sí claro Si esto pasa sí claro Claro pero yo lo he visto Sí sí Y ganas Pero a esta no te la puedes quedar No sé qué dice Amadeo De un 5% En las partidas de tu vida Ah de Sí claro De jugar Donde te lo Discuti vosotros eso Nosotros estamos en las partidas A Wanzotapa le gusta mucho Dejar salir Yo lo digo como dato Ya pero porque Para él todo es una Un juego de recursos Claro Todo es un método de control Bueno pues Alberto está en una situación muy cómoda No hay una mesa delante Está pudiendo jugar sus spells Y de nuevo Claro Javi como sale de esta situación Jugando varios hechizos muy baratos Para recuperar el tempo de la partida Pero claro El XR dice bueno Bueno vale Ese me interesa Me interesa Cuéntame más Sigue jugando cosas Esto me renta un montón Entonces bueno Uh Pierde dos vidas Supongo que para jugar Algún hechizo O incluso Juega la round De los spellpins Sí Esto está Además Tierra antes de la iteration Eso es 100% El spellpins de antes Lo tiene clavado En la cabeza Alberto Y esta iteration Ha pasado a ser Un Por todo Robocante Sí Esto Hay bastantes veces Que tienes que usar La iteration así Sí Este emparejamiento Si tú quieres matar a todo Necesitas que la iteration Te dé cartas O sea No te vale solo que Que sea selección Sí Pero bueno El XR Porque además Teniendo el XR Con las más cartas tengas Pues más value Te puedes generar Bueno pues ahora Alberto le acaba de dar Una ventana A Javier Girándose entero Y pasándole turno ¿Tú qué crees que puede pasar ahora? Pues Ahora Con encima doble XR El plan que decíamos De Guardar varias cosas Recuperar El tiempo de la partida Pues igual Javi Tiene que hacerlo igualmente Generar una mesa brutal Pues puede aprovechar Y generar una mesa brutal Y decirle Tus XR van a crecer Pero es que Yo tengo dos martillos Equipados en este bicho Y un blacksmith En la mano Algo así Sobre todo si el bicho Es el paladín Que roba por el camino El paladín la taza Y Javi le va a decir Tú robas Pero es que Tú looteas Y yo robo Claro Y además Tengo un 12-12 Exacto Ahora pégate con el 12-12 Este 12-12 No te lo quitas con el charm Claro Si fuese otra cosa Pues aquí Le ha dado Alberto Una ventana Que ha aprovechado Javier Que justo ha tenido las cartas Pero es que claro Como ahora además A Javier le dé por hacer Tierra Y tenga el blacksmith Entonces la partida Se le pone a Alberto Sí, sí Se va a montar un follón Sí, sí ¿Sabes? Cuando vas por el típico Pueblo random Y pone de golpe Cuesta del 20% del nivel Y tú dices Mi coche no suele por ahí Pues igual Igual se le va a poner Alberto La partida Vale Javier tiene que jugar A tierra Le hemos visto Una Halloween en la mano Ahora Y creo que también Una Planes O sea que no es que Este falto De hecho igual Dado que solo veo Tierras en la mano Pues igual le sobran A ver si va a estar Falto de otras cosas A ver Señor Moreno Señor Moreno fechea Muy bien Señor Moreno Que parece que estamos Diendo que es que Es un señor Moreno Ahí de pelo Javier no tiene nada Que hacer esta ronda O le llena la mesa De masa social O está afuera De masa social ¿Qué es eso de masa social? De bichos Masa social ¿no? No sé Es que me suena como Una referencia Algo que no he pillado Sí, antes hemos hablado Alguien me ha dicho Hay algo de masa social Vale Y esto Una cosa que mola Del Xreder O sea cuando estás jugando Enfrente de un Xreder Es que jugar dos Espeis por turno Riguelea Pero jugar tres y cuatro Ya no Menos mal Menos mal Pero aquí me sorprende Que Javier no la haya atacado Con la Ah bueno Porque tenía el otro Xreder ¿No? Claro Ah vale El otro estaba Me flipa La galleta El Ginger Brute este Me encanta Esa carta Súper fan Es Súper buena Con la saga La de veces que tú piensas Que está la partida controlada Con la saga trae un martillo Pero no pasa nada Y hace No, no Saga galleta No bloquea Porque Sí Alucinante Multiforma A todo el estar No sé En vintage Es ojo mucho La galleta Sí En los decks de saga A veces se juega Y hace algo parecido Entiendo Y es que debería jugarse En todos los decks de saga Que sean agresivos No haré más declaraciones Señoría Vale, bueno Pues ataca Muy importante esto Que estábamos viendo Alberto Alberto de hecho Ha hecho las líneas Que estábamos comentando No remolonear No quedarte mucho tiempo abierto Atacar Presionar Darle pocos turnos A Javier La carrera Ahora mismo No la gana No Claro Entonces ahí algo Le está diciendo a Javi Tengo algo Sí Pega Pero yo tengo algo Bueno, a ver No la gana Ahora mismo Tiene dos cuatro cuadros Que si juega dos hechizos Y un ball Bueno, es verdad Podría ser su plan Pero claro Javi tiene un bloque Ahora en la forma Del link mod Nexus Y lo que no sé Es porque Ah, vale Eso es Nexus Por si acaso El ragaban con dash O algo No sé Es su opción Sí, sí Intentar bloquear De hecho Esto es importante Bueno, a ver No, porque Ah, bueno Es una comida Es una comida Porque llegar Tres manás Y sacrificar Dos manás Perdón Oh, Tawara Esa era la carta Que tenía Alberto Pues Mápale que haya un Black Skin No lo hay Vale Pues Alberto Está de vuelta en la carrera De hecho Está muy por delante En la carrera Ahora mismo A no ser que Javi Ahora haga Varios martillos Sí No sé qué Vuelve el paradín Vale Y necesita otro equipo Igual No Tiene otro martillo Tiene otro martillo Gira el nexo Sin ningún miedo No conoce el temor No, la verdad es que no Pero porque Además Es que si Alberto Tiene un Bolt Nos vamos al Game 3 Sí, sí, sí Totalmente Bueno Acaba de descartar un Bolt Tiene el otro Cento per cento Sabes Bueno, a lo mejor Javi Tiene un plan Que es tener muchas cerdas En mano Es un plan sólido Sin fisuras Roba Y donde ponemos el martillo Ahí Sí, porque Ese Ginger Brute El Ginger Brute Es un bloqueable No, el Ginger Brute Lo que tienes que hacer Es que no se mora O sea, que tienes que sacrificarlo Igual su plan es sacrificarlo Ganar vidas Y romperle la carrera Sí Son Porque ahora Le va a pegar de Tres Cinco Bueno, es que no llega Bueno, teniendo el Bolt Igual con otro hechizo Igual Pero es que Puede sacrificar este Ginger Brute Oh Dios mío Oh Mama Dios mío Dios mío Explosivos de Uno Explosivos diseñados De un manasito 326 Es que es un número más bonito Capicúa Simetría Pan Simetría Pan Por ejemplo Es que ahora te jodía Matemáticos en el chat Pues yo les doy Lo que ellos quieran Bueno, pues Supongo que romperá Ahora al ver Todos estos explosivos Xavi Dirá Bueno, pues yo Me como la comida Sí Me como la comida Que hambre ¿Has jugado a dos tierras El de White? No, no Ah Ah Sí Pues ojo Eso Igual hay que Páralo Páralo Hay que parar ¿Están contando ahora? Hermano, el Juan Bolt Y Está diciendo Alberto Que la es igual Que juega todas tierras Estas que quiera Que le gane igual Sí, no, no Pero esto es importante O sea, no puede jugar Dos tierras adicionales No, no, está claro Más que cambia la carrera De hecho deberíamos pararles Si se puede Para solucionarlo Porque Alberto ¿Está solo con una sola? Ha jugado Nexo y Halloween Lo dicen por aquí ¿Sí? Bueno, pues nada Pues vendrá un juez seguramente Les hará Sí, ya se ha visto una mano por ahí Sí Pues este maná era importante Bueno, no si era una Hallowest de enderezada ¿Eh? Que si era una Hallowest de enderezada Es casi el mismo Que a ver El mismo O sea Paga dos vidas para ganar tres con el Ginger Brute Que tampoco Está Bueno, sí Que habría hasta nueve Igual si hubiese descartado al revés con la tierra Con las tierras ahí sí que podía hacerle nueve De hecho Ha atacado solo con eso Claro, no, no Que con eso hace ocho Son tres y tres seis Y tres nueve con el Volt Vale, vale Parece que están bastante seguros De que ha jugado dos tierras Bueno, pues vamos a ver A ver cómo lo solucionan No importa tanto si se vale Como la información que se han dejado Porque hemos tardado un poquito En pararles Sí La Hallowest ha bajado girada Ah, entiendo La Hallowest ha bajado girada Ah, bueno Si ha bajado la Hallowest Se ha bajado girada Entonces sería subirle a Hallowest en la mano Sí Sería una cosa fácil Eso sí sería muy fácil de solucionar A ver No sé si sería fácil de solucionar Pero bueno Que no la ha utilizado para nada El problema de estas cosas Es cuando la usa Cuando la usa, sí Entonces cambia la partida mucho más O sea, si es solo Oh, no Esta tierra está girada aquí Y no debía estar Sí Claro Si esto fuese en Twitch Sería más duro Echar porras Todo bueno Todo bueno La Hallowest la ha jugado en el segundo main Vamos a ver ¿Qué deciden hacer los jueces? Bueno, aquí tenemos un equipo de jueces estupendo El juez principal es Ricardo Tesitori Y el que está atendiendo la llamada Parece ser Andrés No me sé sobre ello A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Bueno, están investigando un poco Bueno, a ver un poquito qué pasa A ver qué es lo que ha ocurrido Para dar por hecho A ver, yo creo que ambos van a dar por hecho Que no ha habido una manera Adrede de sacarle partido a esta jugada Sobre todo porque girada O sea, si fuese enderezada lo que decíamos Oye, la jugada enderezada para ganar vidas Pero es que girada no ha cambiado nada Sí A no ser que sea lo típico de bueno No, no, no Nunca es una cosa obvia Porque tienes que estar decidido O sea, el problema de Magic siempre es Las trampas o no se deciden con la intencionalidad Y la intencionalidad es muy difícil de verla Claro, es muy complicado Porque tú ahora tienes que En realidad tú lo que tenías que hacer es Ver ¿Qué tipo de ventaja le da a esa tierra extra? No este turno que no lo ha sido Sino de cara al siguiente turno Si esa tierra extra cambiaría algo O si puede haber sido un error honesto Porque ha sido tal Claro Entonces No está Un parte para casa Mucho menos obvio lo que parece ¿Qué más nos dicen por ahí? Juega dos LANs, el Nexo y la Halloween Tupper Claro Claro, la cosa es que Al ser la Halloween Tupper No es un mana que pueda utilizar Entonces piensas Igual ha sido un error honesto Porque el Nexo lo ha jugado nada más Empezar el turno Y luego ha hecho dos acciones más Sí Entonces Es difícil para los jueces Esto es por lo que ser juez es muy difícil Porque requiere un gran conocimiento de reglas Pero un gran conocimiento del juego a nivel estratégico Sí Y claro, tú normalmente cuando eres juez No juegas tanto Y por eso es tan complicado Jueces como Peke O Chobi O Tesitori Son muy buenos Porque también saben jugar Aparte de ser jueces Y saben jugar Porque gente como Chobi o Peke Juegan muy bien Tesitori nunca lo he visto jugar Pero el tío es una máquina Y seguro que también Ha bajado del cielo Así que lo tiene que saber todo De hecho no descartamos Que haya que llamar a Ricardo Para este Halloween De hecho yo seguramente Lo esté dando a él Me ha parecido la mano a Andrés ¿Cómo? Me ha parecido la mano a Andrés Por eso decía Ah, vale Veremos a ver cómo se resuelve Game no sé Y a la siguiente Sí, claro Esto básicamente creo que Bueno, por ejemplo Está Cristian Cristian entrevistó una vez en su podcast A una persona que hizo un Doble land drop en cámara Muy... Seguro que Cristian sabe de quién hablo No, yo no El pozo En la final de un PTQ Ah De un RPTQ Hizo un doble land drop como este Y Pues hubo ahí Lo típico Se vio tarde Ya no No se pudo arreglar Etcétera Etcétera Edición Bueno, pues nada En este tiempo Aprovechamos para deciros que os suscribáis Y le pegáis like al vídeo Pues sí Que ya sabéis que estas cositas Ayudan al algoritmo No recomiendan más La intencionalidad es la que lo cambia todo Porque Todo el rato hay errores honestos en Magic Todo el rato Wow Entonces La inflación Es distinta Si ha sido adrede Como un intento de trampa O si ha sido sin querer Claro Porque También ahí entran los warnings El sistema de warning Lo que permite es hacer un tracking De todas estas situaciones Sí Porque si tú siempre te equivocas con lo mismo Es sospechoso Ya O si siempre te equivocas de la misma manera Es sospechoso Eso es Por eso mismo Que en este caso Esto es algo que pasa siempre Y claro La intencionalidad es muy importante Porque si juzgásemos por la infracción Siempre daríamos una infracción Y habría muchas que serían injustas Por ejemplo En este caso dijésemos Lo normal es que Muchas veces que se hace un extra land Es trampa Por lo tanto Hacer un extra land Significa descalificación Pues imagínate que se te ha pasado ¿Qué haces? O lo contrario Vale Siempre que hagas un extra land Siempre va a ser un warning Porque vamos a suponer Que tú como jugador No lo haces a posta Entonces Pasaría justo lo contrario La gente podría aprovechar Ay no Lo hice sin querer Venga vale Pues resuélvelo como tú quieras Claro Entonces Es difícil Claro Por eso siempre cabe a la interpretación del árbitro Y como dice Víctor Peña Por ejemplo En fútbol Que sea roja amarilla Puede depender de esa intencionalidad En el baloncesto La antideportiva Y los descalificantes No es esa reintencionalidad Pero es como El tipo de situación Cambia Y ahí se nota mucho Si tuviese el Caldra en mano Caldra podría ser una razón Para que ese mana extra Le sea relevante Al siguiente turno Por ejemplo Sí, 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 mucho Entonces claro Todas esas cosas Las tiene que juzgar el juez Si por ejemplo Tú ahora ves Que tiene la séptima La séptima tierra en la mano Y el Caldra Ojo Esa tierra extra Tienes que preguntarle A ver No das O sea No das por hecho Que el tío Haya hecho trampas Sino que tienes que sentarte A preguntarle Por si acaso ¿Sabes? Claro Pues esa actitud Que estáis viendo muchos En el chat ahora La ha tenido Magic Durante mucho tiempo En sus reglas De ser muchísimo más Draconiano Barra nazi Barra No, no digan nazi No, a ver De una implementación De las reglas Muchísimo más Esto es una concepción Que no perdonaba No, no es que perdone Juzgan el acto No la intención O sea, pero durante mucho tiempo Magic Pero no es draconiano Ni nazi O sea, en el sentido Que no permitía Ningún tipo Daba mucho menos lugar A errores honestos Claro Y a día de hoy Da lugar a más errores honestos Ya, bueno Son más friendly Sí Pero eso no significa Que sean nazis Ni draconianas Sino que simplemente Se fijan Mucho más Sí Pero Bueno Multire enorme Multire enorme Y hombre Ahora la partida Está muy de cara a Alberto Que es que estos explosivos Ha cambiado Por completo La partida Podríamos decir Que Javier ha saltado Por los aires Totalmente Ha sido explotado Y que este partido Ha sido una bomba No No puedo hablar de nada Si no puedo hablar de nada Venga, vale Sí Es lo que dice Por ejemplo Si tuviese la tierra Esta y el Caldra Pues Joder Es que a ver A ver, no hombre No O sea Le preguntarían O sea Uff Ojo No hay Segundo martillo Vale Pues nada Hay un nexo Para chumbullar Sí, pero aún así Hay cinco daños El ruling parece Que simplemente Le han subido la tierra A la mano Y la habrán Downward Sí Parece que va a haber Un Guau Guau Que no Que ni así Que ni así Vale, vale Y no había caldra En mano No había caldra Manu a la ni warning Dado como estaba la partida Tenía mucho sentido Sí, sí Pero bueno Siempre Estas cosas Siempre es mejor mirarlas Porque Creedme No queréis ser el jugador En este caso Por ejemplo Alberto No Al revés No queréis ser el jugador Que está Sufriendo el fallo Y encima Que se aposta Entonces Siempre es mejor Que aseguren Y ya está Y tampoco Quieres ser el jugador Que se equivoca De forma honesta Y le charla Sí, claro Claro Bueno, por supuesto Esto ya sería Mucho más corto también Vale Pues hemos visto Que el play Le ha ayudado mucho a Alberto A poder responder las amenazas De Javi tranquilamente Seguramente Y sacarle toda esa ventaja A su alrededor Para tener la presión Ojo Que si no Si no puedes ser explosivo De todas formas Pierde 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 Porque ¿Cómo se habían puesto? Decíamos UR no responde Cuando va muy por detrás Los explosivos Es el tipo de carta Que te permite Recuperar mesas durísimas Sí Igual que Si esa mesa Es a base de tokens De la saga El 3down ayudaría Pero esas herramientas No estaban en ese game 1 Están ahora Y van a estar En la siguiente partida Javi no puede hacer mucho Más No Salir Y pillar más respuestas Ya está Pero ahora por ejemplo Pues tiene la presión por delante Sí De hecho Ahora es donde De verdad Vamos a ver Que los Los Xpercentine Van a brillar Mucho O sea Que ya Por cómo ha estado jugando Alberto de agresivo Sus líneas Le estaban dando El beneficio que quería Pero bueno Ahora Le va a permitir jugar Una carta Que si Alberto Se la mataba Va a robar otra Entonces Bien O sea Bien Sí Y bueno No sabemos cómo están las otras mesas No sabemos nada No tenemos información de nada No Es verdad No tenemos la más remota idea Pero bueno Vamos a ver A los que tenemos delante Y luego ya el resto nos pegamos Sé que en la mesa del lado Creo que estaba Jaime Contra ¿Quién es este chico? Uh Ese es Héctor El de la Jaume Ah pues Ha tenido que jugar Ha tenido que jugar La toca el Pobre hombre Con Jaime Pobrecito Madre mía Ha palmado la una Y luego Es muy duro Cuando vas a X-0 Pay down Pay down Tienes que jugar las dos Ya Y pierdes las dos Claro Si la gana Pues bueno La gana Bueno pues Warning era Sí Mínimo warning Sí claro Si no hay intencionalidad Suele ser un warning Y ya está Y la mayoría de las infracciones Cuando ocurren Salvo que sean algo de lista O algo así Que sí que están muy tal Claro Es warning Y ya está Mientras juegan Totalmente correcto Y bueno pues Vamos allá A ver si tenemos una partida chula Jaime Serrano Si Jaime Serrano estaba 5-1 con Asado Sí Jugando contra Jaume En la mesa de backup Sí Pues nada Ahora sale Javi A ver qué hace Un, dos Tres, cuatro Cinco, seis Y siete Versus Las siete de Alberto Esperemos que ninguno Hacen el mulligan Y veamos una partida Sí Tiene una partida bonita Que me la tabla En esas chulas Sí Al molado ¿Cuántos explosivos Juega Alberto? Pues no lo podemos saber Borja Pero si lo supiésemos Tampoco lo diríamos Claro Nuevamente son uno o dos Sí Ya estoy Disponible Vale Parece que Nos valen las manos Vale Buen bloque De Mirror Sí Sí Estuvo balance El Mirror fue una época Adorada Sí Diría yo Sí Si un jugador Juega el Cáliz Debo ir de uno Y el mismo Juega coste uno ¿Qué pasaría? Depende si se acuerda De triggerar el Cáliz Vamos Si no triggeras tu propio Cáliz Con tus hechizos Estás eyetado No hombre no Desgraciado ¿Cómo vas a estar eyetado? ¿Cuántas veces Esto ha pasado Diez mil veces? Mucho Está mucho más cerca De ser un No, no, no Sí, sí, sí No, no Ya te digo yo que no Te preguntarían En plan de Oye ¿Qué tal? Ya Pero Pero no Te pondrían un warning Y ya está Tres explosivos Dice Oscar Dios mío Tres explosivos Son muchos explosivos Javi no sale Despercentier Por primera vez De las tres partidas Que hemos jugado Hombre ya Hemos tenido Un warning 2.0 Luis 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 ¿Cómo se pronuncia? Luis Luis Hay dos L's Bueno pues Luis Luis No sé ¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿Con L o con Y? Más o menos Doble L Vale ¿Entendemos que esto Sea una Stoneforge? Bueno esta es muy buena Es plenare No No creo Sí Do it Do it Alberto No creo Vale Bueno pues Buscará Un Hammer ¡Wow! El constructo con patas Voy a poner una situación Alberto Que tiene que matar A Stoneforge Porque si no la mata Ese equipo No pasa por la pila Entonces se resuelve seguro Pero si lo mata Pero si pierde el tiempo Ganando a Stoneforge Igual se resuelve Sí No no lo va a resolver Salvo que tenga un Spell Pierce Increíble 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 Pues nada Pues muy bien Llegamos Más 18 Retornos a Dominaria Hombre Sería Mi Rodin 3.0 Dominaria Solamente Como set Como set Hemos hecho 3 ¿No? Supongo que técnicamente Los primeros sets Son Dominaria ¿No? Sí Puede ser Alfa B y tal Pero es un limbo Ahí no valía ¿No? Bueno Pues Un Holly Bueno Por suerte Lo tiene la respuesta Para el final del turno Y ahora sí que va a poder Quedarse abierto Al counter Y Para adelante Bueno Pues Alberto le dice Puedes resolver Tu Oh Esto es una saga En curva Fantástica Pues esto Es muy bueno Porque es Saga en curva Pero que además Te trae un Nethersys Que ya te pone Un 2-2 Pero que puede ser Más grande Ahora tiene que traer Nethersys cuenta Encantamientos ¿No? Cuenta la saga ¿Sí? Creo que sí Mira a ver si esto no lo sabía Creo que Vale Pues bien Y ahora El El caso es Que tiene que tener en cuenta Yo seguro que tienen tokens de germen En la pila de tokens Sí, por favor Que los cojan Nos podemos aquí poner token Para que Javier nos ponga las cartitas Por acá abajo Pero ¿Estamos locos o qué? Vale Aquí Lo importante a lo que iba Es que ahora tiene que ver Javier Cómo pierde este game Que bueno Es con el Dressdown Porque Dressdown sería muy duro Sí Y se muere Muy bien Javier Ha puesto el token para morirse luego El Quisteortiga Es como se llama Sí, en castellano En castellano Cuéntanos Los encantamientos Vale Cuidado si le llena la mesa Es clave Borja Estás a tope con la broma De la mesa De la masa social también Pues vamos a ver Qué tenemos por aquí El Nittelcy Se equipaba por Dos Tres Lo acabo de cerrar No vino a través Es que llevo mucho sin jugarlo Se equipaba por Dos Dos Bueno pues Hombre Javier ahora lo bueno es que No tiene que pasar por la pila Ni hacer nada Solo Sí Lo que pasa es que ahora Es un buen momento para hacerlo Jugar hechizos Claro porque Alberto está Comprendente Sí Entonces De hecho Tiene poco mana blanco Javier Sí Como decíamos No tiene muchas De hecho Tiene muchas opciones Javier Porque puede Desarrollar la mesa Puede Desarrollar un poco la mesa Y utilizar el nexo Para pegar Porque ese N3 Luego puede a lo mejor Ser letal En algún punto Equipando al nexo Tiene incluso La posibilidad De solamente ocupar el mana Y guardar los recursos O sea Javier ahora tiene un turno Extremadamente difícil De jugar Y Con la cantidad de opciones Sí Y sobre todo porque es que La línea que decida Que va a ser buena Van a ser buenas Por pequeños matices Claro Eso es Por pequeños matices Que son Saber lo que tiene Alberto En la mano Sí No va a ser abismal Esta jugada es un 9 y medio Esta es un 6 Si supieses la mano de Alberto Sí Sí Claro Eso es Entonces ahí diría Bueno pues lo mejor es esto Esto Y si roba esta carta Que me anula Pues bueno Muy bien Pero si no Tiene que ser una decisión Muy 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 justa Y Javier parece ser Que ha decidido Activar la saga Y en su turno Pues o activar la saga O usar ese mana Para hacer cosas A mí me gusta El plan de la saga Es mucho value Y verá que oye Hay un Un Israel por el aire Me tiene otra presión Pero como ya tienes La La Shadow Spear ahí Esas vidas Las puedes Las puedes recuperar Rápidamente Sí Ojo Murtire Bueno pues Llena bastante Alberto va por la presión De cabeza Sí Lo hemos dicho Que Alberto está jugando Este emparejamiento Muy agresivo Y a mí me parece algo Que es bastante acertado Igual no tiene otra opción Y es lo único que puede hacer Pero en caso de no serlo Ojo Y Este Turno Vamos a ver Va a poner un token Que posiblemente sea 3-3 E igual sea como un Volt Es un buen momento Para matarlo Figueleándoles Reder Además en el camino Esto es durísimo Esta Esta situación Porque A ver Es cierto que si Alberto no tiene más respuestas Puede encontrar un buen turno Javier ahora Pero si no Tiene 6 daños Más 2 Que son 8 Entonces pueden pasar muchas cosas Así que vamos a ver Qué decide Y cómo juega Tiene un clock Tiene un clock de 2 turnos Alberto Y de nuevo Javi puede recuperar Con el lifelink Esas vidas Sí Cómodamente Además que siempre puedes hacer Equipos en lintensis Al token Es gigante Gigante Por 2 mana Pero ahí vienen los explosivos Y esas cosas Que sean muy duros A ver Qué cartas tiene que jugar Alrededor Javier ¿Qué pasaría si por ejemplo Tiene Piscini de los explosivos Piscini de los explosivos Interesante Vale Él ha decidido jugar Alrededor de los explosivos Pero por lo tanto Ha decidido no jugar Alrededor de otras cartas Como el Dressdown Si tiene que ganar Las vidas después Otra carta A la que no está jugando Alrededor es el Charm Como dice Oscar Un paladin Probablemente gane Porque te permite Equipar los dos equipos Al token Ya no son buenos Con el Dressdown Y los explosivos Están apagados Y el token es tan grande Que no se va a morir Con un remover normal Pero no hay paladin De hecho Lo que no hay Es segundo mana blanco Y Equipamos Equipa el Quiste Vale Lo bueno de equipar El Quiste Es que ahora No se va a morir Con el efecto Correcto Un Dressdown No lo mataría Porque lo que hace Es que Es un 0-0 Con más X más X Donde X es Lo que le da O sea Las modificaciones De habilidades De otras cartas En una capa distinta De las modificaciones De fuerza y resistencia Y ocurre Ante la modificación De fuerza y resistencia Ah ganaba con el nexo Si Claro Si había un paladin Hacías paladin Nexo Le equipabas el martillo Que había caído del aire Y Y luego le equipabas La otra Y agarabas Pero no había Claramente No había Si creo que hay una santifier Creo que antes le he visto Que tenía una santifier Esta no parece la partida Para la santifier Si Está todo yendo por el aire Sobre todo porque El santifier es bueno Con prevención Al murtide Pero no después del murtide De hecho después del murtide Es bastante flojeto Una cosa que si ocurre Es que si ahora juega un dressdown Ese bicho pasaría a ser un 0-0 Con más 5-5-5 Y entonces sería más matable Con un holy hit Si pero no tiene Pero no tiene delirium Ni probablemente un holy hit Nada Posiblemente lo que si que veamos Sea un archmage O una otaguara Otaguara Así que más vale que Javier Tenga el black skill Si lo tiene Creo que es partida Porque ahora Puede hacer por dos Le doy más o más uno Y lifelink Tú haces algo Yo le doy Más dos Más dos Indestructible Hesproof Te cambio la carrera De vidas completamente Y tengo un bicho gigante Que es inmatable Porque a Alberto Le quedan creo que dos cartas En mano Entonces Si Javi tiene ese blacksmith Está muy bien Si no lo tiene Tiene que ir a por Pero antes Tiene que ir a por El lifelink igualmente Sí Está muerto en mesa Y una de las cosas Que bueno Está muerto en mesa Siempre puede bloquear Con el nexo ¿Vale? Recordemos que siempre puede Alberto Gipsikin Sí Javi de nuevo Se ha dejado doble blanco abierto Pero no El nexo Para bloquear Esto Alberto Se va a dar cuenta Sí o sea Claramente esto debe ser Porque ese Doble mano blanco Lo va a utilizar Ya sea en forma de dos hechizos O en forma de uno Bueno Conecta con el 9-9 3-6 9-9 Lifelink De golpe las vidas Al revés Sí Al revés las vidas Durísimo Si Ahora con el blanco blanco No son Son 10 Aquí hay una taguara Esto es una taguara Ah no Sute el 10 Y Vale Pues ha ganado 10 vidas Al final del turno Ha ganado 10 vidas 10 vidas Perdón He dicho 9-9 Era un 9-9 Más uno más uno De las 10-10 No Si no Si 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 correcto Las vidas al revés De 17-7 A 7-17 Y ahora Es capaz de pegarle 17 Javier Ni con un segundo Alberto Vale Son 6-3-9 10-11 6 vidas Bueno 6 vidas no es algo tan difícil Con doble bol Doble bol Pero Javi tiene Dos blancos levantados Claramente No ha dejado el nexo Para bloquear No Ha dejado dos blancos levantados ¿Qué tiene Javi? Pues posiblemente Tenga un Blacksmith 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 Skill Eso es Y La otra Yo creo que será Por lógica Un Un Spell Pierce Me encanta la discusión Que estáis teniendo en el chat Seguir Yo leo Pero estoy a la partida Pero leo 5 minutos de reloj Que probablemente tengan tiempo extra Porque la llamada del juez Ha sido dura Si Pero Bueno Alberto ahora está en la situación En la que tampoco puede atacar libremente Si no tiene un plan Si Y tiene que pensar Que Javi probablemente tenga El El Blacksmith Bueno Smith y marcha La marcha es interesante Porque con otra carta blanca Podría exiliar algo Si tiene un Smith Lo tenemos Bueno pues pasa turno Vale Ya sabemos lo que va a pasar O cual es el plan de Alberto Que es intentar bloquear Para no morirse Y luego a partir de ahí Ir tirando Ya pero esto ahora Le deja a Javi muy tranquilo Porque Javi no tiene Ahora que hacer nada Puede dedicarse a activar la saga Sí Generar más mesa Y llega un momento En el que este bicho Va a ser más grande Que toda la mesa de Alberto Junta Sí Ahora mismo es un 10-10 De hecho Ahora mismo incluso Le interesaría a él pegar Matarle toda la absolutamente A Alberto Ganarse 10-11 vidas En el proceso Y luego a la vuelta Tener otro token de la saga Con el que hacer lo mismo Sí Lo que probablemente Sería un error Por parte de Javi Es hacer eso E intentar jugar la Blacksmith Porque eso le da Una ventana a Alberto De interactuar Sí O de hacer algo O incluso robarse algo A la vuelta O Veremos que artefacto busca No Suelen jugar más La Pizzing Needle Pero Si jugases una segunda Pizzing Needle Y nombrases a Productes Delta Sería epiquísimo Manatite Dice Dice Amadeo El otro día Casi me humilla Con una manatite Mira esto es una cosa Que a mí me gusta mucho De Hammer Que es cuando Tienes unas posiciones En las que Lo que necesitas Es manar para jugar cosas Entonces más o menos Alberto ya se huele En la posición En la que se encuentra Que es bastante muerto Sí Muy por detrás Sí El momento de Javi Conectado en ese constructo Es que claro Magic sigue yendo De la fase de combate Muchas veces A veces Fase de combate Está sobrevalorado Bueno pues Se pega una pequeña Pensada Quizás aquí Y pega con su 11 11 lifelinks 12 ¿no? 12 12 perdón No bueno miento 14 ¿no? No sé O sea Ya no hay saga Vale son 3, 4, 5, 6 Y 6, 12 Y una 13 13 Pues la saga Al perderlo Es menos uno El Smith Sí Pero al subirlo Es un artefacto Es más o más uno El propio bicho Más o más uno El artefacto Entonces era más Más uno El perder la saga Y luego el token Claro El token que ha puesto Pues pegando de 13 Alberto está 14 1, 2, 3, 4 5, 6 Son 6 y 6 12 Y una 13 ¿no? Sí Yo cuento 13 Y la opción De hacer un 15-15 Sí Activando el nexo Sí Es que Alberto No puede matarlo Bloqueando O sea simplemente Tiene que bloquear Para sobrevivir Y luego encontrar algo Con lo que ganar Sí A ver Yo creo que la forma De ganar Es con Bueno Ares ya lo tiene Mucho más difícil Los explosivos están pinchando Con un Archmage Charm Que robe Que robe el token Sí Hurk y el record También Record down Vale Pero vamos Lo va a tener Prácticamente que robar Del top ¿no? Porque obviamente Si lo tuviese en mano Habríamos visto Un turno distinto Creo que Alberto Va a hacer un bloqueo De no morirse Que hace a una o dos vidas Javi va a decirle Vale Yo me voy a 30 Es que Fijaos como estábamos Hace dos turnos Literalmente Hace dos turnos Estábamos con Alberto Prácticamente ganando Y una se haga Y Javi le ha dicho Que no Que no Que yo más Se ha agarrado a Messi Y ha dicho De aquí no me mueven Hasta que no gane Aún no ha habido Tawara en esta partida Pero solo hay dos manos Disponentes ahora mismo Vale Tienen más de la pantalla Seis minutos Vale Tendremos bastante Magic Si tuviese un Dressdown En mano Podría hacer bastante Más cosas Si correcto Si Si tuviese un Dressdown En mano Igual había que bloquear Con todo y fuera También te digo Si porque Con el Dressdown Le matas Absolutamente todo Lo único Le mataría los dos tokens Si al final Después de los bloqueos Vale parece que no hay Dressdown Aquí entran nueve O sea Bloquean de nueve Entran Era un 13-13 Entran seis Pero espérate Javi podría activar el Nexo Para conseguir un artefacto más Si pero ha dicho Más vale Pájaro humano Que tengo volando Dice si Y el Gitano Ha podido bloquear Con lo que tengo me vale Estaba atacando de trece Hemos dicho Si Y ha bloqueado con nueve Han pasado cuatro Vale Han pasado cuatro Sí Le podría haber dado Mando más dos Habrían pasado seis daños Y el Gitano No lo hubiera podido bloquear Fecha Fecha Que ojo Hombre a ver Tiene muchas tierras Sí Pero no has tenido ese turno Vale Ahora bueno La cosa La tranquilidad con la que está Javi Es que tiene tantas vidas Que claro Todo el rollo de Oh te estoy tempeando Te estoy presionando Ya no existe Es verdad Es verdad que Javi Parece no tener Mucha machicha en mano Sí Bueno es que Tiene seis en mano Como que no va a tener Machicha Yo creo que tiene Diferentes respuestas Lo que sí que Está muy difícil Es que Alberto Remonte este game Justamente por eso Porque Tendría que responder Primero a toda la mesa Pero es que luego Tardaría un montón De tiempo en matarle Alberto tirándose Un spellpiece A su propia bable Para Buscar Algo Con esos Sí Javi está en 30 Bien 17 más 13 30 Y ahora puede elegir Si pagar o no La única carta Que me ocurre Que saque de aquí De verdad Alberto Es un Hurkis Recall Que sería apoteósico Ahora mismo Hurkis Recall Nos llevaría A 400 espectadores Se merecería El like de todos Que se le enviéis A los panas Que os suscribieses Al canal Sí, sí La verdad es que Se da un bombazo Sería para clip Pero ¿Se está pensando mucho? Uf Pobre Alberto Qué situación está Sí Está en una Muy difícil Entonces No quieres conceder Con el top 8 en la línea ¿Sabes? Cuando tú estás jugando Descarta una expresiva Iteration Porque no tiene tiempo De jugarla Sí, pero si va a pagar Al final Los dos manas del PIR Ya Es casi mejor Ver una más, ¿no? Sí, ahí Bueno, dos más Igual era mejor La iteración, ¿no? Bueno, supongo que No hay mucha diferencia Y sí Había el Dresdao en manos Y Javi le está diciendo No pasa nada Tenía el Blacksmith Y más cosas Tenía el Blacksmith Tenía el Tres de Corazones Sí La cabeza de Exodia Sí